En una de las columnas yo cité un estudio que hicieron en Estados Unidos a raíz de las protestas después del asesinato de George Floyd en Minnesota, y ellos decían dos cosas que a mí me parecen claves. Una es, pensando en lo de los medios de comunicación, ellos decían, mire, el 85-90% de la protesta fue pacífica. Decían entre 3 y 5% de incidentes violentos se presentaron. Sin embargo, comparen eso con el cubrimiento de los medios de comunicación. Lo que los medios de comunicación presentan es a la protesta como si el 90% hubiese sido incidentes de violencia. Entonces, digamos, eso genera un problema terrible porque disuade a la gente de salir a protestar, eso genera miedo, eso estigmatiza la protesta, la hace ver como una mano, como dicen, de desadaptados, que solamente salen a romper cosas y nada más. Y además, que es la cosa que me parece más grave, obstaculiza el proceso de activación política de la gente, Juan Manuel. Está demostrado, citaba ese mismo estudio, que los países en donde la protesta política es vibrante, donde la manifestación existe, son países que tienden a ser más democráticos. La protesta social como forma de participación es una forma de profundización de nuestra democracia. Cuando se estigmatiza la protesta, lo que están haciendo, sin que nos demos cuenta, es restringirnos cada vez más el espacio democrático en el país. Ese discurso estigmatizador tiene una implicación en el largo plazo y es que nos está restringiendo la democracia, nos está restringiendo las formas de participación y está dejando en manos de los mismos siempre el proceso de toma de decisiones. Y eso yo creo que es una cosa que no podemos permitir que siga sucediendo. ¡Gracias!